filla dile que nos tiró la chicha a la lupa ween jajajaja jajajajaja te rompiste la pata yo tambien Nah, no, no, bueno, apure, apure, Goss, apure, anda a pescar el auto, ve Concha de tu madre, jeje Bueno, no, 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 si se pueden abrir, pueden abrir para que vayas por ahí No, 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 tampoco me dejó Ya, corre, 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 antes de que se fueran que el sol, tenés que reír al que primero, así salió la demás ¡Adiós! Ya veo que el gos se rompe las patas también, we ¡Santa, we, para que vayas! ¡Santa, we, para que vayas! ¡Santa, we, para que vayas! ¡Mala, we, a! ¡Pura, que vayas!